Compartimos con ustedes imágenes sobre la prueba inicia. La verdad es que es sumamente preocupante. Nosotros hemos hablado bastante sobre este tema en la mañana. Hemos dado a conocer incluso porcentajes de resultados. Ahí usted tiene, por ejemplo, la evolución de la asistencia. Eso es interesante. Fíjate, analicemos un poquito cómo ha evolucionado la asistencia. Porque uno de los temas, y de hecho hay un proyecto, el gobierno le acaba de poner suma urgencia, al proyecto que hace que esta prueba inicia sea obligatoria. Porque por lo pronto, cada profesor elige por si bien que sí, si va o no va a rendir esta prueba. Esta prueba la rinden los egresados de pedagogía. ¿Podemos mover un poquito hacia arriba para que el GC no me tape? Señor director, muchas gracias. Mire usted, veamos al final del segundo recuadro. Dice el porcentaje de los evaluados en relación al potencial universo. O sea, tenemos el 100% de los que podrían dar la prueba, porque son el 100% de los egresados de nuestro país de pedagogía. Y quiénes son finalmente los que van, se sientan y dan la prueba. Y de esos entonces podemos ver cuán capacitados están en términos de básicamente dos cosas. ¿Cuánto saben de sus materias? Es decir, ¿cuánto sabe el profe de matemática? De matemática. ¿Cuánto sabe el profesor de ciencias? De ciencias. Pero no solo eso, no basta con saber, poseer el conocimiento. Es importante también que usted sepa cómo entregarlo a los alumnos. Por eso son pedagogos, ¿no? Entonces hay que saber matemática y hay que saber enseñarle. Entonces se miden esas dos cosas, conocimiento de la materia y capacidad pedagógica. Pero insisto, solo lo podemos saber respecto de aquel porcentaje que decidió voluntariamente ir a sentarse. El año 2008 era un 38%, y el año 2009-40. Subió un poquito el año 2010, pero ha estado, si promediamos, del año 2008 al 2011, el promedio fue un, diría yo, un 40,3%, así al ojo. 40, sí, un 40, poquito más de un 40% de los que voluntariamente fue. Ahora, si usted revisa los resultados de esos años, son en general todos desastrosos, desastrosos. Ahora veamos el último informe que tenemos, que es el año pasado. Bueno, finalmente fue un 14%, o sea, de un 40%, malos resultados, informaciones de prensa, todos los años van a salir los resultados, entrevistados a Jaime Bajardo, entrevistados a educadores. Me imagino yo que es un desincentivo para que uno se vaya a sentar, porque por un lado no es obligatorio, por un lado no es obligatorio, y por otro lado, cada vez que damos prueba de inicia, nosotros, profesores, nos sentimos cuestionados, porque todos los medios de comunicación sacan en letra roja esa semana, pésima prueba de inicia, el gobierno preocupado por la prueba de inicia, como no es obligatorio, mejor me lo salto. Vamos a estar, en todo caso, más adelante con el propio Jaime Bajardo, a través de una de nuestras periodistas, preguntándole al presidente del Colegio de Periodistas, perdón, de profesores, digo, digo, precisamente sobre esto, este preocupante baja participación. Ahora, es difícil, si no imposible, atribuir aquí una explicación unicausal a un tema complejo. Evidentemente, los profesores también son víctimas de esto, profesores que tienen mucho más horas lectivas de lo que corresponde a un país desarrollado, que han tenido mala formación inicial, que en la mitad de los programas, casi la mitad de los programas, más de la mitad de los programas, no están ni acreditados. Bueno, eso es un tema que le compete a las autoridades. Entonces, es, en realidad, un círculo, el tema que nadie ha decidido cortar el círculo. Mira, es un círculo vicioso. Me quiero detener solamente en una curva que también me llama muchísimo la atención. Usted ve ahí, en el recuadro de abajo, Potencial, Universo, titulados años anteriores. Estamos hablando de los titulados. En el año 2008 había 5.220, y esa cifra prácticamente se dobló en solo cuatro años, de la cantidad de profesores que están saliendo de las universidades, o sea, de 5.250 a 10.351, y donde la calidad de los profesores que están saliendo es igual o peor de lo que existía, y los que se quieren evaluar, solamente el 14%, la verdad, es que yo empiezo a sumar esas cifras, y me genera un plato altamente preocupante. No muy apetecible. Y altamente preocupante. Te digo más, Germán, antes de terminar, desde el año 2005 al 2012, es decir, en siete años, la oferta, cuántas entidades ofrecían, venga, sea ser profe, en 2005 eran 864 programas de educación. Hoy son 1.324, no hoy, el año pasado. O sea, proliferan como, ¿no? Como la mala hierba. El problema es eso. Muchos de estos programas son malos. Su oferta y su oferta, bueno, como su oferta todo en el mercado, y ese es el problema. Y esto en el mercado de educación. ¡Sigamos!